El día de hoy les traigo unas noticias exclusivas que están revolucionando el mundo del espectáculo turco Pinar Deniz y Kanjil Dirim están a punto de casarse y no sólo eso, también vamos a aclarar sobre si está embarazada Pinar o no Quédate conmigo para descubrir todos los detalles de esta hermosa historia de amor Y no olvides darle like, no te quita ni un segundo y además ayuda muchísimo a posicionar mi canal y mi video Si no te has suscrito, suscríbete y por favor compártelo al final y deja tus comentarios que siempre son espectaculares Y recuerda darle a la campanita para no perderte lo último del mundo de las celebridades de Turquía Muy bien, pues vamos a empezar con este tema Se ha dado mucho de qué hablar, se decía, yo estaba negada cuando me dijeron los comentarios y empecé a ver en las noticias Que seguramente es porque está embarazada, yo dije, no creo que porque está embarazada se vaya a casar O sea, es una pareja consolidada, pero sí, se me olvida que es Turquía y que sí pasan estas cosas Y bueno, en muchas partes del mundo, pero bueno El vivir en pareja, el casamiento, porque está embarazada, da mucho de qué hablar, pero así son las cosas Pinar Deniz, famosa por su participación en grandes producciones como Yargi, que ha sido su último hit, que es Amada Y Kan Yildirim, un rostro conocido de la televisión turca, se preparan para dar el gran paso el 17 de septiembre O sea, ya hay fecha Esta pareja se casará en un lugar muy especial, en el Consulado General de Roma, Italia Para que toda esta hermosa historia, romance, se casan en Italia Muy bien, pues aparte de todo esto, Pinar recientemente había rechazado varias propuestas para protagonizar importantes series de televisión Y no se sabía muy bien el motivo Y pues, al parecer, ha sorprendido a muchos Pero es que, ahora entendemos todo Pinar está embarazada Tiene un mes y medio de embarazo Es una actriz que, bueno, ha dado la noticia muy, muy rápido Porque regularmente, en el mundo de la farándula, etc. Pues, se esperan un poquito a los tres meses Para que ya dar esta noticia tan íntima Pero bueno, ella quiso compartirlo Es respetable, pues, es su cuerpo, es su vida Son sus decisiones Y es muy valiente Y bueno, le doy un aplauso a Pinar Y bueno, en una reciente entrevista, Pinar compartió su felicidad Diciendo, me puse roja Mostrando su emoción al anunciar tanto la boda como el embarazo Pero la pareja ha decidido no revelar más detalles sobre el lugar exacto de la ceremonia Manteniendo en misterio lo que será uno de los eventos más esperados del mes de septiembre O sea, ya está la vuelta de la esquina el 17 de septiembre La siguiente semana Y pues, bueno, obviamente no va a dar detalles exactos por cualquier situación Y bueno, pues, esperemos que sea un matrimonio próspero Y que, bueno, el producto de este amor es un bebecito Y que toda la felicidad irradie en sus vidas Y bueno, si te emociona esta noticia tanto como a mí Dale like, por favor Por favor, no lo olvides Y también suscríbete Y también, si sabes de alguien que ama las series turcas Por favor, recomiéndame Casi llegamos a 130 mil Ya nos faltan como 100 suscriptores Así que, ayúdame Te lo agradeceré con el alma Y bueno, vamos a seguir indagando los detalles de la boda de Pinar Y de Cannes Y pues, toda la felicidad del mundo Y, por favor, les voy a dar unas preguntitas Porque hay que interactuar con ustedes Me encanta saber sus opiniones ¿Te imaginabas que Pinar y Cannes estaban esperando un bebé? Muchos me lo dijeron en el video pasado, en los comentarios Y yo estaba súper increíble Y dije, no, se van a casar porque se quieren casar No es necesario que sea por un embarazo Pero me equivoqué Dos, ¿qué opinas del lugar que eligieron para casarse? Roma ¿Qué destino escogerías tú para una boda? O si ustedes se casaron en su país Cuéntenme ustedes también Me gustaría saber si son casadas, divorciadas Este, etcétera Me encantaría ¿Y de qué país son? ¿Y cuál es tu serie favorita de Pinar Denise o de Cannes? Y el dirín, déjalo en los comentarios Y bueno, también vamos a cerrar Porque también hubo muchos comentarios Sobre Cannes Que no les gustaba mucho Porque era un ojo alegre Decimos en México Y en otras palabras Un mujeriego Un don Juan Y que bueno Ha tenido muchas situaciones Así que voy a platicarles un poquito de la información O sea, yo estaba así con la boca abierta Porque recuerdo Que sí tenía como un poquito de reputación Tipo Otros figuras públicas de acá de Turquía Umut Eviryen También tenía esa Como reputación Y se casó Este También Y también fue así como de shock Así de como Bueno Pues vamos a ver Entonces vamos a hablar un poquito Bueno Cannes Y el dirín Nació el 24 de diciembre de 1986 Bueno, ahorita tiene 37 años Va a cumplir 38 En diciembre Es conocido por muchas Varios roles que ha tenido acá en Turquía Y su vida personal siempre ha sido como de lo más hablado Y el dirín estuvo casado con la actriz Esgi Eyüboğlu Pero el matrimonio terminó en el 2019 Tras dos años Lo que sorprendió mucho de sus fans Poco después del divorcio Empezaron a circular rumores sobre su vida amorosa Vinculándola con varias figuras conocidas del mundo del espectáculo turco Uno de los romances más comentados fue su relación con Hadice Una famosa cantante turca Pero esta relación también terminó en polémica Ya que se decía que Cannes tenía fama de ser mujeriego Y que Hadice no pudo tolerar su comportamiento A lo largo de los años Se ha relacionado con varias mujeres del mundo de la televisión turca Y de la moda Y lo que ha reforzado su reputación de tener múltiples relaciones cortas Y bueno Hadice ahorita también la han metido con Según Con Kerem Bursin Pero bueno Eso yo pienso que es muy falso Pero Hadice también la ha sufrido Siempre la andan ahí Este metiendo con todos los actores Que según Pero bueno Y ella también tiene poquito que se separó Pero bueno Esa es otra historia Ya se los contaré después Déjenme en los comentarios Si quieren saber más de Hadice Y Kerem Bursin Y todo Ella es una cantante muy muy querida Y muy famosa Ya Creo que tiene Debe tener como más de 40 años No estoy segura Pero es como madurita Y también por eso la critican a veces Y bueno Con Kerem Bursin es muy muy cercano Pero bueno Regresamos a la polémica de Cannes Pues ha enfrentado muchos rumores Que es infiel Que tiene dificultades Para mantener relaciones serias Y algunas personas cercanas a él Han afirmado Que le cuesta comprometerse Lo que ha alimentado los titulares Sobre su estilo de vida Sin embargo Él ha preferido Mantenerse en silencio Sobre estos comentarios Y enfocarse en su carrera Con su reciente relación Con Pinar Denisse Y la noticia de su boda Parece que ha decidido Dejar atrás Esa fama de mujeriego Y dar paso serio En su vida personal Pero como bien sabemos Los rumores no siempre Desafarecen fácilmente Y algunos medios Siguen especulando Sobre si realmente Ha cambiado su estilo de vida Así que bueno Pues esto es lo que se dice Estas son las noticias Y también Tenemos que ser Pues abiertos Que pues las personas Tienen periodos O etapas Y puede ser Una etapa De De Kandil Dirim Que le gustaba Experimentar Y ser ojo alegre Y mujeriego Pero Cuando el amor llega El compromiso Y pues Uno madura Vamos a darle La ¿Cómo se dice eso? El Vamos a Dejar que pase el tiempo Y que Y que demuestre Las acciones Demuestran más Y bueno Yo pienso que Pinar Denisse Es una mujer muy inteligente Y por algo Lo ha elegido Como pareja Entonces Vamos a Vamos a esperar Deseando lo mejor La verdad Yo les deseo lo mejor Sobre todo Porque hay un bebé en camino Bueno pues Muchísimas gracias Este fue el video de hoy Vamos a seguir Hablando muy pronto De nuevas noticias He dejado varias noticias Este También me han preguntado Mucho sobre lo Del caso Narin Que fue algo Muy terrible Que Que yo no había Querido hablar Porque Bueno Es muy triste Y no me gusta Como Como Ese tipo de noticias Pero también a veces Son importantes Porque Nos ayuda a reflexionar Y a ver más allá Bueno les mando un besito Si no lo han visto Véanlo Y Dejen sus comentarios Y compartan el video Los amo con todo mi corazón Les mando un abrazo Donde me estén viendo Buenas noches Tardes O días Y nos vemos A la próxima Gorushurus Y nos vemos Y nos vemos